Hola y muy buenas a todos, soy el Sion Serpiente y bienvenidos a la sección de afondo en el canal de PURGAMING donde os analizamos los lanzamientos del mercado y hoy es el turno de My Rose Edge Catalyst título desarrollado y distribuido por Electronic Arts y lanzado al mercado el 9 de junio de 2016 para Playstation 4, Xbox One y PC hay que decir una cosa y es que este lanzamiento es bastante peculiar dado que Electronics no estaba muy seguro de lanzarla a continuación dado que el primero fue un poco un fracaso en ventas pero tuvo un público muy nicho que estaba todo el rato reclamando y reclamando una secuela de hecho vendió más casi cuando estaba a un precio reducido que cuando salió al mercado pero EA se ha atrevido a echarse un poco al agua y volvemos a disfrutar de las aventuras de Faith aunque de una manera distinta actualizada pero que no todo el mundo está de acuerdo con ella bueno vamos a meternos en materia gráficamente está desarrollado bajo un incombustible motor de Electronic Arts, el Frostbite y hay que decir que en cuanto a diseño el juego tiene un portento ya de mano por un lado la clásica de la saga que es un balance de blancos, negros y rojos priorizando por todo el escenario dando una estética muy bonita y muy vistosa pero por desgracia el apartado técnico en cuanto a potencia no está del todo actualizado y sobre todo en los personajes cuando estamos en cinemáticas es un pelín extraño pero pero bajito cuidado todo esto hace que este título sandbox de mundo abierto tenga muy buen detalle, un rendimiento y vaya bien así que bajo mi punto de vista podría ser un poco mejor, podría ir algo mejor, podría verse más potente pero el compendio general o el resultado global es muy muy bueno y la dirección artística es unido en cuanto a la historia poco hay que decir en este punto seamos realistas ni su primera parte ni este van a causar ningún revuelo ni nada por el estilo continuamos donde lo dejamos con Faith aunque la liberarán de aquel complejo donde la habían detenido y comenzar una nueva aventura donde prácticamente nuestro mayor cometido será saldar las deudas que habíamos dejado pendientes en este punto es una historia no diría del montón pero básica no hay mucho giro de argumentos ni nada demasiado memorable y de hecho es que se nota que no es el punto principal del título es más la estética y la experiencia en general que es muy buena perdón que haya sido algo escueto hablando de la historia pero quería centrarme mucho en la jugabilidad sobre todo teniendo en cuenta que mi opinión difiere bastante de lo que se está comentando y es lo normal es que se diga o lo que debía decir Marrosech es un título que se hace repetitivo y combate es una mierda pero seamos sinceros o seamos realistas Marrosech el primero era un título que era una aventura visual mezclada con elementos de plataforma y puzle en este título todo se ha hecho pensado en maximizar la forma de puzle me explico el combate no es un combate no es un juego de dar palos es un puzle así como el buscar las rutas más rápidas u otros presenta un elenco muy enorme para poder divertirnos y además si buscamos perfeccionar nuestras técnicas el juego se hace muy entretenido y muy largo por otro lado se han adaptado cosas al entorno sandbox es decir mundo abierto el poder desplazarnos por toda la ciudad en las cuales pues evidentemente se añade un skill tree un árbol de habilidades para darle un poco más de vida o de relleno a este título lo cual tampoco es malo teniendo en cuenta el piquilla la piquilla de tener que ir de punto A a punto B y buscar las rutas más rápidas la variedad de misiones cierto es que no destacan demasiado tenemos las de movernos de punto A a punto B y tarda lo menos posible vete aquí y recoger a otro vete aquí y meter un empujón a este lo que sí me gusta mucho son las misiones de campaña en las que presentan zonas distintas o escenarios especiales para estas misiones y son muy vistosas presentando el puzzle de buscar a dónde ir y luego como vuelta a lo mismo el reto personal de intentar avanzar lo más rápido posible sobre la variación de acciones de face hemos tenido un montón de mejoras o movimientos nuevos como os he dicho vinculados a una rama de habilidades que iremos desbloqueando dividida en combate movimiento y tecnología por así llamarlo aunque esta última no está demasiado esplayada la de movimiento veremos los clásicos controles de face en cuanto al parkour se refieren bastante mejorados para el mundo abierto dado que ya no son carreteras en forma lineal todo responde bastante fluido y la verdad que lo mejor lo mejor lo más destacable es la sensación de vértigo que incluso puede llegar a transmitir al título en cuanto al combate como os he dicho si lo jugamos de una manera individual solo este efecto es un poco deficiente porque se hace bastante repetitivo el esquiva ataca esquiva ataca aunque así lo combinamos con los movimientos y lo metemos con un poco más de maestría podemos llegar a hacer cosas muy interesantes y muy divertidas tomándonos siempre como un puzzle aunque también podemos evadir estos combates muchas veces como pasaba en el primer maros edge donde combatir solía ser al game over en cuanto a novedades jugables también tenemos una especie de multijugador encubierto donde prácticamente muchas de las misiones podemos batirnos con amigos o con gente de internet a ver quien consigue las mejores marcas en cuanto a la banda sonora y en cuanto también al doblaje el juego presenta unas buenas melodías y un doblaje muy 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 interesante el cual se hace muy agradable al oído se hace entretenido aunque algunas de las canciones a la larga pueden hacerse algo te digas en conclusión marroset catalyst vamos a hacer un pequeño juicio me parece un muy buen título un juego muy interesante y una fórmula de mezclar algo diferente como puede ser el tema puzzles y parkour junto con un género muy establecido y muy de moda que es el sandbox me parece algo arriesgado algo entretenido y algo muy digno sus carencias quizás que la duración para ser un título sandbox es corta ojo si es que la juzgamos con un juego da para unas 12 horas aproximadamente que se hace muy interesante puntos flojos la historia principalmente y el apartado técnico que podría ser una gota mejor por otro lado tenemos también los puntos fuertes que es una jugabilidad muy basada en el puzzle y muy interesante y también unos personajes muy carismáticos que continúan muy bien con la saga cierto es que tiene un problema y es que es un título que al igual que su primera parte va a quedar bastante nicho porque como os he dicho es una fórmula muy diferente de jugar y no complace a todo el mundo lo único que yo he hecho verdaderamente en falta es una dificultad dado que es el típico sandbox que al morir perder tropezar o caer volvemos atrás un poco un checkpoint bastante cercano y punto no existe una penalti o no existe un mayor reto me hubiese gustado un modo de dificultad donde quizás hubiésemos tenido que depender de la estamina o algo 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 que hubiese dado un poco más de miga un poco más de chicha al título para hacerlo mucho más complicado e interesante aunque hay que decir también que los completistas están de enhorabuena con este título dado que si sumamos todos los retos y dificultades posibles en cuanto a intenta completar conseguir y recolectar estos elementos el juego es largo de narices en definitiva My Rose's Catalyst es un título muy divertido y recomendado para aquella gente que le guste los títulos sandbox o los juegos en primera persona sobre todo a los amantes del primer título y para los que les gusten mucho los puzzles presenta un montón de buenos elementos de buenas técnicas y mucho vimo y esmero en el mismo lo mejor para el título en sí y aunque lo peor para sus ventas es que no ha intentado complacer a todo el mundo cierto es que ha intentado llegar a más gente adaptando el formato y demás pero ha mantenido todos los esquemas del propio título en sí como para que se mantenga muy fiel a los amantes de este título así que qué decir me ha parecido una propuesta muy arriesgada por parte de ella que veremos y espero que tenga muy buenas ventas dado que es algo diferente dentro de los géneros convencionales y sin más se despide señor serpiente y más se ha dado un like y suscribiros para más que os recuerdo que en este canal hay un montón de contenido y nos vemos semanalmente aquí y cada día en mi canal adiós